Hola y bienvenidos a Resuelo Militar del conflicto en Ucrania el 25 de abril del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo tus mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas por el conflicto de Ucrania, la situación en el frente sigue deteriorándose de manera drástica y manera bastante crucial. Incluso Estados Unidos ha tenido que asumir como tal que es muy probable que Rusia comience a avanzar en las siguientes semanas por supuestamente ellos por la falta de paquetes de ayuda militares, aunque también tiene otro trasfondo de la falta de mano de obra y la poca moral que está sufriendo el ejército ucraniano en este momento, que vamos a hablar de ello. Y pues tenemos más evidencia de que aparentaría que Cheretine, el 95% de Cheretine ha caído bajo el control de la Federación de Rusia, lo cual básicamente podemos hablar de que ya es ruso. Por supuesto, hemos visto antiguos combatientes de la PMS Wagner que al parecer habían participado en la operación de asalto de Cheretine, lo cual explica esta eficiencia en combate urbano. Y también hay otro poblado, que pues hay un poblado que se ha confirmado su caída y hay otro poblado que en cuestión de horas, como pueden ver, 20 horas, ha caído bajo el contrato de la Federación de Rusia porque los rusos ostentan esta posición táctica en la elevación de Cheretine. Nuevas noticias internacionales, nuevo envío de misiles por parte de Estados Unidos, misiles atacan que supuestamente fueron enviados en secreto para atacar a Rusia. Estos misiles ya han atacado a Rusia en Crimea, que atacaron el aeropuerto donde destruyeron algunos sistemas S-300 y S-400, no sé especificado cuáles son, pero vimos imágenes satelitales en su tiempo de eso. Pero pues aquí tenemos esta presentación absoluta de estos hechos que pues aparentaría que la cosa no va a parar, la cosa simplemente está comenzando el conflicto en Ucrania, porque esto aparentaría que se va a alargar drásticamente por las acciones de Estados Unidos y sus aliados, que vamos a comentar también esas acciones. Todo sin más el día de hoy, vámonos directamente al mapa del canal, que como saben lo tienen los miembros de Patreon en la descripción. Bien, vamos a comenzar por Ucrania, que tenemos algunas noticias pocas el día de hoy, pero sin embargo pues con bastante relevancia con lo que nos incumbe. Primero que nada, lo de los misiles atacan, que hay que comentar, que pues aquí incluso estos medios de comunicación, NB News Voice, pues comentó aquí el rango, el peso, 560 kilogramos de proyectil, el radio de alcance puede atacar la profundidad del territorio ruso en Lugansk, Donetsk. Veremos qué tan eficaces son contra la defensa aérea y contra la guerra electrónica, eso también es bastante importante considerar, pero ahí lo tienen. Ahora, Ucrania utilizó misiles Atakams anoche. El Pentágono confirmó la transferencia secreta de misiles, que Estados Unidos envió a Kiev una versión anterior de estos misiles de largo alcance, cuando repuso su propio arsenal con versiones nuevas de Atakams, dijo un funcionario estadounidense a los medios. Mientras tanto, el Pentágono confirmó que los misiles Atakams, que ya se encontraban en Ucrania, que pues básicamente la última noche, pues han confirmado algunos ataques contra algunos aeropuertos rusos en la profundidad del territorio en Lugansk y Donetsk, y en Zaporilla también de parte de Rusia, lo cual esperaremos a ver confirmaciones satelitales de cuál fue el resultado de esos ataques, pero pueden ver que fue un envío de misiles que ya fue planeado durante meses, que lo curioso es que, como tal, pues fueron mandados en secreto, por así decirlo, y atacando con el mismo concepto que hemos visto, ¿no? Cada que Ucrania recibe un armamento nuevo es en secreto y genera un ataque sorpresivo contra alguna infraestructura rusa. Después de eso, siempre vemos un deterioro progresivo de la eficiencia de esos misiles, pero en este momento, pues son los primeros ataques, veremos qué pueden presentar. Biden aprobó en secreto la transferencia de misiles en febrero para su uso en Ucrania, y esto es bastante importante porque Biden como tal está pisando al Congreso, está pisando su autoridad, mandando en secreto y generando crecientes tensiones y provocando como tal una respuesta que puede ser o no puede ser, aunque dudo mucho, desproporcional del ejército ruso por enviar misiles de largo alcance, lo cual, pues, hombre, pueden ver que están jugando con fuego también. Los misiles ATACAN fueron luego incluidos silenciosamente en un paquete de ayuda de 300 millones de dólares anunciados el 11 de marzo, el 12 de marzo, perdón, y finalmente entregados a Ucrania a principios de abril, dijo el portavoz del Pentágono, Garron Graham, que, pues, poco más. Estados Unidos juega con fuego por estos temas. Ya no solo hablamos de los sistemas ATACAN, sino de otros tipos de iniciativas que están, pues, básicamente apostando todo por el todo. Como saben, pues, la OTAN en este momento no es que se esté permitiendo facilitarse una, una, ¿cómo comentarlo? Una derrota en Ucrania, una derrota estratégica en Ucrania, y en este momento estamos viendo medidas completamente desesperadas. Mandar lo que sea, paquetes extraordinarios, poner la industria, algunos países, industria militar, comenzar a intentar repatriar o extraditar a ucranianos en el extranjero que vayan a servir a las fuerzas armadas de Ucrania. Eso es ilegal completamente, pero ahí vamos a ver algunos países que están proponiendo estas medidas, específicamente de Europa del Este. Y en este caso, pues, misiles y todo. Vamos, estamos viendo que están intentando salvar la cosa como sea. Estados Unidos admite que Rusia logrará nuevos éxitos tácticos en Ucrania en las próximas semanas. Bueno, lo dijo la Casa Blanca, específicamente Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos. Ucrania sintió las consecuencias del retraso en la ayuda estadounidense que provocó la pérdida de varios territorios. Incluso en esos territorios, habló incluso de la ciudad de Aditka y algunos poblados en el este que no mencionó cuáles son, pero nosotros ya sabemos cuáles, ¿no? Estados Unidos seguirá suministrando misiles Atakams a Kiev. Washington cree que Kiev cumplirá su promesa de no utilizar estos misiles fuera del territorio ucraniano, dentro de las fronteras de 1991. Así que Washington, pues, está jugando con la narrativa de que, bueno, le hemos dado los misiles, pero nos prometieron de que porfis, 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 no ataquen a los rusos, por ejemplo, en Belgorov, en Kurs, con estos misiles, porque podrían provocar una respuesta no muy buena. Lo cual, veremos si cumple en su palabra, veremos qué pasa con todo esto. Ahora, Polonia, ¿qué pasa en Polonia? Se prepara para deportar ucranianos. O sea, la gente que está en Polonia, en sentido de refugiados, porque son personas que han sido sacados o desplazados de su territorio, fuera del país, obviamente, por la situación de guerra como tal, aunque otros también ya de por sí vivían en Polonia hace tiempo, pero una gran cantidad, millones de personas ahora viven en Polonia por esta situación tan trágica que se vive, ¿no? Pero, por la falta de mano de obra que sufre Ucrania en este momento, una de las soluciones para solventar esa falta de mano de obra apta para combate, o sea, joven y como tal, pues, atléticamente lista para servir a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ahora viven esa gran mayoría en el extranjero, pues, la OTAN o países de la OTAN comienzan a proponer esto que supuestamente decían y juraban que no iban a hacer, pues ahora está en la boca de todos y ahora es algo que se pone sobre la mesa de que, pues, es probable que tengamos que deportar ucranianos para solventar la falta de mano de obra. Polonia está dispuesta a ayudar a Ucrania a devolver a los hombres en edad militar, ministro de Defensa y viceprimer ministro oyente de Polonia. Cualquier apoyo es posible, dijo Kosiniak Kamish, sobre cómo reaccionaría Varsovia si Kiev pidiera ayuda para traer a casa a quienes pueden perder el derecho a permanecer en Polonia después de que expiden sus pasaportes. Y esto es lo más, ¿cómo decirlo? Es lo más trágico de todo porque Ucrania ha bloqueado a nivel internacional en todos lados que los ucranianos en edad militar y que tienen que, pues, en edad militar, hombres principalmente, no pueden renovar sus pasaportes. Por lo cual, sus pasaportes van a cancelar sus documentos de residencia, van a cancelarse, van a estar, comillas, ilegalmente con documentos caducados en territorio extranjero. Y, pues, la medida es esta. Ucrania cancela que pueden renovar sus documentos, por lo cual van a estar ilegalmente en territorio extranjero y los territorios extranjeros van a comenzar a deportar a estas personas que tienen documentos caducados. Por lo cual, pueden ver ahí una medida ucraniana y una medida de la OTAN de buscar cómo sea repratear y jugar en lo legal de cómo, pues, hacer que estas personas vuelvan al territorio de Ucrania porque, pues, necesita esta mano de obra y al parecer que la OTAN, pues, está buscando cómo sea esta solución. Creo que muchos polacos se indignan cuando ven a los jóvenes ucranianos en hoteles y cafés y escuchan cómo esfuerzos deberían hacer para ayudar a Ucrania, dijo el ministro de Defensa polaco. Pues, está aquí también quejándose un poco los polacos de los propios ucranianos que, pues, hombre, que no les sienta muy bien que se estén asentando muy bien en Polonia como tal. Ahora, un país báltico también se unió a esta iniciativa completamente descabellada, en cual Lituania, siguiendo a Polonia, anunció su disposición a ayudar a Ucrania a devolver a los hombres en edad militar. El Ministerio de Defensa lituano, Kashi Shwanas, dijo que es necesario pensar en cómo ayudar a Ucrania a devolver a los hombres en edad militar para que abandonaron el país. Esos hombres son refugiados. Van a incumplir todos los tratados, derechos que, como han hablado, ¿no? Este gobierno internacional basado en reglas. Pues las reglas se las van a pasar por. Y nada, y nada. Aquí tienen la solución. Más paquetes de armas, más movilización forzada, deportar ucranianos a Ucrania para que vayan a servir al frente. Y, pues, nada, aquí pueden ver que la OTAN está buscando, como dé lugar, evitar que el frente colapse. Como dé lugar. Seguramente esto se va a extender por años, al menos que algo extraordinario pase. Y, pues, aquí pueden ver que hasta el último ucraniano no era solo una expresión, sino que hasta el último ucraniano es un hecho que va a ocurrir y que se lo está planteando seriamente la OTAN para no quedar humillada. Una tragedia porque el pueblo ucraniano es el que va a pagar con sus vidas. ¿No? Propuso limitar a los ucranianos que evadieron el servicio militar obligatorio en beneficio social y personas de trabajo. Pues, aquí, basándose en eso de que, no, es que están evadiendo el servicio militar obligatorio y todo eso, yo que me acuerde, están en sentido de refugiados, ¿vale? Por lo cual, pues, no puedes apelar a eso. Pero con esto de los documentos que se les van a cancelar, pues, ahí sí que puedes apelar de que, no, es que estamos deportando a personas con documentos caducados a un país en guerra que los va a meter ni bien llegue al servicio militar. Pero, bueno. La OTAN realiza ejercicios contra Rusia, comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa, perdón. Nada. Aquí tienen al comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa diciendo de que la OTAN realiza ejercicios contra Rusia. ¿Cuándo estamos en guerra o preparativos en guerra de parte de la OTAN para ir a una guerra con Rusia? Pues, buena pregunta. Pero aquí, pues, comentan de que ya se están preparando, de que ya están listos, de que ya viene. Prepárense, compañeros europeos, prepárense, porque, pues, bueno, aquí pueden ver que las decisiones ya están tomadas por ustedes. Da igual lo que ustedes piensen, al parecer. Las decisiones ya estarían un poco asentadas y que ya incluso estamos maniobrando, estamos preparándonos ya para atacar a esos rusos en Europa del Este, ¿no? Según el general Williams, anteriormente durante tales ejercicios no se mencionaba el nombre del enemigo. Era simplemente ficticio. Como en cualquier maniobra, tendría que ser un enemigo ficticio bajo bandera ficticia y color ficticio. Incluso no utilizar colores obvios. Por ejemplo, la OTAN suele utilizar amarillo o, por ejemplo, verde, en vez de utilizar rojo para representar que eran soviéticos o representar que eran rusos. Pero en este caso, pues, pueden ver que incluso contradiciendo todos los protocolos y todas las medidas y todo esto de ser conservadores que se había establecido en la Guerra Fría, pues no, ahora abiertamente están hablando que en las maniobras el enemigo ficticio es Rusia. Y pues yo estoy flipando porque es la primera vez que tan abiertamente y tan descaradamente hablan que están practicando para atacar a Rusia. Así que, pues bueno, este año estamos realizando ejercicios contra los rusos. Estamos luchando contra nuestros enemigos potenciales, enfatizó. Repito, que sean tus enemigos potenciales no significa que tienes que llamarlos por el nombre y por el color porque puede causar un, ¿cómo es? Una crisis política, ¿vale? En la cual, pues, pueda desembocar una crisis militar. Por ese mismo motivo, en la Guerra Fría no se hacía alusión a los nombres ni colores ni de ningún bando. Porque es una situación bastante tensa en la que pueden malinterpretarse a estas acciones. Y en este caso, pues, ya ni siquiera cómo va a interpretar de la palabra de las personas de la OTAN mismo, de los generales de la OTAN. No, sí, estamos ahí maniobrando contra los rusos porque son nuestros enemigos. ¿Cuándo entró en guerra la OTAN? ¿Contra Rusia? Buena pregunta. Pero estos generales ya están en plan, no, sí, estamos en guerra. Estamos en guerra ya y por eso estamos maniobrando libremente. Los ejercicios de primavera de la alianza serán los más grandes desde la Guerra Fría, comentó. Así que veremos esos movimientos. También, más que solo el frente, Rusia produce más armas y munición de las que utiliza en Ucrania. Ministro de Defensa de Alemania. Esto es exactamente lo que el Remy Loco y otros canales y otros expertos, yo no soy ningún experto, pero otros expertos lo habían comentado. La Federación de Rusia produce más armamento del que consume en Ucrania. Y el principal problema de esto es que entenderán que los rusos están armando porque cuando tienes vecinos como los de la OTAN que están hablando de que están practicando para atacar a los rusos, pues obviamente tienes que crear grupos de combate y zonas y nuevas divisiones, cuerpos del ejército y generar almacenes de combustible, armamentos y munición para estar preparados en el hipotético de que ocurra algún desastre y comience una guerra mundial. Que siempre, hombre, esperemos que no pase, pero siempre hay que estar listos para el peor escenario, ¿no? Y en este caso, ya no solo se trata de que el Remy Loco habla de que no, es que los rusos producen más. El ministro, el ministro de defensa de Alemania, un país de la OTAN y ministro de defensa activo, no el retirado que está comentando, activo, nos viene a comentar que Rusia produce más armas y munición de las que utiliza en Ucrania. Pistorios, ¿cree que Rusia puede estar preparando una nueva ofensiva? Eso también, pues, está almacenando armas para supuestamente esta ofensiva. La mayor parte o parte de lo que se produce ahora ya no va al frente. Y pues, comenta esto, ya no va al frente como tal, sino que va, pues, en este sentido, exclusivamente para formar nuevas unidades o simplemente para generar stocks, ¿no? Al frente. Si no que acaban los almacenes, se puede ser ingenuo y decir que lo que hace es solo por precaución. Hombre, aquí me está llamando ingenuo, ¿no? También, tremendo puntazo que me acaba, ni siquiera está en presencia el ministro de Defensa de Alemania conmigo, pero ya me acaba de dar el refuta, el remi, ¿no? Ah, quedé mal ya. Precaución, como escéptico, prefiero decir que en este, en este caso, Rusia lo hace porque está planeando algo, dijo Pistorius. Hombre, puede ser que está planeando algo, como al mismo tiempo, puede ser que esté teniendo precaución o puede ser las dos, vas a ver tú, pero sí que es verdad que también la ofensiva rusa se está oliendo mucho y que la ofensiva rusa, que las maniobras de la OTAN están para prevenir que Rusia colapse por completo el ejército ucraniano y que lleguen hasta la frontera con Polonia en el hipotético así loquísimo, ¿vale? Veremos qué pasa, pero hipotético así loquísimo. Veremos qué pasa con eso, pero bueno, como noticia en Rusia tenemos principalmente esta noticia que el equipo del soborno, perdón, el equivalente del soborno cobrado al viceministro de la defensa Ivanov puede superar los mil millones de rublos. Los medios de comunicación se enteraron de los detalles del caso Timur Ivanov según la dirección principal de investigación del comité de investigación de la federación de Rusia recibió sobornos del copropietario de Olympia de Olympia LLCA forming no en dinero real sino en servicios, construcción y restauración de bienes y muebles de su propiedad. Posteriormente, según los investigadores, ayudó a la empresa a celebrar contratos por el valor de decenas de miles de millones de rublos a cambio de estos sobornos. Para el comité de investigación sigue estableciendo otros episodios de corrupción en el caso y también busca cómplices de los imputados que pues es exactamente lo que les hemos contado. Esta investigación al parecer estaba llevándose a cabo por el FSB incluso y que ya llevaba meses que le estaban siguiendo el rastro y quienes estaban implicados en el acto de corrupción pero, repito, este es el viceministro de defensa de parte de Rusia. Ahora, lo curioso de esto es cómo se lo han tomado los rusos porque alguno pensaría no, la corrupción en verdad principalmente el ejército ruso se lo ha tomado en el sentido de que la gente está en plan por fin porque aparentaría que este hombre todo el mundo conocía que llevaba corrupción y que supuestamente no lo tumbaban y había muchas quejas en el ejército incluso por generales e incluso por la PMS Wagner que Prigoshin en su tiempo tuvo problemas incluso con esta persona comentaban exactamente esto de que esta persona se conocía que corrupción y todo esto y muchas personas se preguntaban de por qué no lo arrestaban por qué no esto y aquello que entenderán que incluso eso daba mucha impresión de que eran cómplices otros pero aparentaría que una de las razones de por qué no fue arrestado en el acto porque estaba siendo utilizado para desarticular una cadena de corrupción y desvío de fondos de las fuerzas armadas de Rusia y como tal del ministerio de defensa de parte de Rusia y que esta investigación pues no solo se encarga de cortar la cabeza sino de pues desarticular todo el cuerpo que pues en este caso incluso la mínima persona que haya tenido contacto con estos este desvío de fondos como lo llaman pues así que y el problema es que algunos incluso estaban viendo si le imputaban incluso cargos de traición porque en momento de guerra pues para los rusos que andes haciendo estas cosas y que desvíes fondos que tenían que ir a las fuerzas armadas de Rusia no se lo han tomado muy bien los soldados rusos dejémoslo de esa manera antes de esto se supone que Shoigu emitió una orden que releva a Timur Ivanov del cargo de viceministro de defensa que pueden ver ahí que también Shoigu conocía de esto y pues también ya tenían planeado cómo le iban a atrapar una cosa importante que hay que comentar antes de como tal entrar al mapa de la zona de operaciones en mapa militar es que este canal está patrocinado por pues la marca del canal que se llama Trench Clourings que pues lo acabamos de abrir el día de ayer tenemos algunos diseños únicos nuevos diseños diseñados desde cero vale no son diseños sacados de internet son diseños hecho a mano y pues exclusivos para ustedes aquí pues tienen el hoodie de Gerán link en la descripción link en el chat también está vinculado muchas gracias a todas las personas que ya han confiado y ya han comprado sus órdenes algunos ya están en procesamiento la gran mayoría y pues como tal muchas gracias por ese apoyo gracias por confiar en Trench Clourings y nada envíos a todo lado principalmente pagos con Paypal también con tarjetas pero sale un poco más caro el envío va a salir más caro depende de donde vivas y nada eso sería todo muchas gracias por preferir la marca y espero que encuentren un diseño que sea de su agrado vámonos a la zona del frente vamos a comenzar de sur a norte porque en la zona de Odessa se ha confirmado por las propias fuentes ucranianas esto presentado por las fuentes ucranianas que los bombardeos producidos hace algunos días sí que se ha confirmado que han destruido plantas de producción de vehículos de parte de Ucrania estas plantas de producción al parecer fueron atacados por misiles de alta precisión del ejército ruso acompañados obviamente de drones gerán por lo cual estas plantas de producción como pueden ver han sido alcanzadas por proyectiles pues que han destruido por completo esta industria de vehículos aquí pueden ver algunos vehículos de producción soviética que era al parecer o era un parking algunos comentan que más que nada era una planta de producción y recondicionamiento de vehículos otros que simplemente era un parking independientemente de lo que sea los propios ucranianos han confirmado que pues decenas de vehículos fueron destruidos en esos ataques en Odessa hace vamos dos días si no estoy mal en esos ataques con misiles ¿qué pasa en Kherson? pues las fuerzas armadas de Ucrania vuelven la infantería de marina ucraniana vuelve a la zona de Krynky y pues veremos cómo sale esta vez el desembarco en la zona de Krynky que hombre algunos están comentando que aparentaría que el desembarco como tal tiene la intención de desviar tropas rusas otra vez de la dirección de Doníez o la dirección de Lugans hacia la dirección de Kherson para pues impedir estos avances o un desembarco en gran escala en el hipotético de que pudieran que ya les digo yo que está complicado porque la superidad aérea y la superidad de artillería en la zona no favorece como para desarrollar una maniobra de asalto anfibio por la misma zona como tal independientemente de eso tenemos confirmación de que las fuerzas armadas de Rusia vuelven a las viejas andanzas porque la artillería rusa ha confirmado bombardeos contra posiciones ucranianas en la zona sur de Krynky lo cual representa que la zona la zona gris se ha expandido hasta esta zona del sur y que pues volvemos a ver operaciones en las que las escuadras ucranianas vuelven a intentar asaltar la zona de Krynky lo que me parece curioso es que no hayan intentado como tal atacar yo que sé algún otro poblado en la zona de Kherson sino que vuelven a la misma zona donde ya hay grupos de combate donde ya hay disposición de establecimiento de cobertura aérea donde ya hay establecimiento de posiciones de fuego para la artillería y líneas logísticas y puntos de evacuación y todo todo lo que necesitan los rusos para pues mantenerse constantemente enganchados en combate y pues obviamente intentar repeler este desembarco volvieron a atacar la misma zona en plan ni siquiera nada nuevo lo cual pues ha llamado bastante la atención veremos que tan que tanto éxito tiene ese ataque de parte de Ucrania pero pues para que lo tengan presente como tal en la zona en la zona de Uroshane en la brekcha de Velika Novasilivka han pasado algunas cosas importantes primero que nada tenemos la confirmación de que el ejército ruso ha logrado penetrar la línea defensiva en la parte del sur basándose principalmente en la posición fortificada en la perdón en la zona boscosa y desde esa zona catapultarse para asaltar las primeras edificaciones en esta zona de hangares en la parte sur del poblado de Uroshane poblado que fue perdido en la ofensiva de verano por la infantería de marina ucraniana cuando estaba en esta zona antes de irse antes de irse a Gerson como tal por lo cual pues los rusos desarrollaron esta maniobra mecanizada en la cual pues más de lo mismo segundo pues más de lo mismo los ucranianos esto es un video ucraniano estaban atacando con morteros a los vehículos rusos que aún así independientemente los rusos desembarcaron pues unidades de infantería justo en estas edificaciones y pueden ver que los vehículos los IFB se estaban poniendo su presión los IFB rusos estaban maniobrando de esta manera en la cual pues ponían su presión contra la parte que obviamente controlaron las fuerzas armadas de Ucrania y que pues se ha reportado que se han establecido en esta zona y se han atrincherado en esa zona en la cual los ucranianos sí que están intentando constantemente contraatacar la misma a la infantería que ha sido soltada en la zona igual bombardearlos o lanzarles drones y morteros y todo lo que hay en la zona para intentar repeler ese ataque ruso sin embargo una conexión bastante precisa entre la artillería y la aviación rusa principalmente para cortar las líneas logísticas de las fuerzas armadas de Ucrania y una cosa en la zona de Uroshane hasta la zona de esta Konstantinivka el problema que tienen las tropas ucranianas es que esta carretera desde Velika Novacilivka los puentes de Velika Novacilivka y las carreteras como tal habían sido bombardeados hace meses incluso en la ofensiva ucraniana esta carretera que se dirige directamente a la zona de Uroshane había sido bombardeada los puentes habían sido destruidos por lo cual la conexión efectiva como tal completamente efectiva que puede igual suministrarse por esa carretera pero efectivamente es más complicado mover grandes cantidades de unidades y suministros no es muy estable por lo cual los ucranianos se basaban en la interconexión que pues es los poblados del norte que incluso es más denso a las zonas residenciales y las carreteras incluso son más difíciles de alcanzar porque son varias en esa zona y que desde la zona de esta Konstantinivka suministraban Uroshane con grandes cantidades de tropas y que una de las zonas principales donde tenían que cruzar pues es la carretera principal bueno esta pequeña carretera que conecta a esta Konstantinivka con Uroshane por lo menos una de las diferentes cruces que hay en la zona el más grande pues es esta zona de acá por ese mismo motivo los ucranianos lanzan contraataques desde esta Konstantinivka que primero que nada es más grande y tiene mejores líneas de suministro para pues contraatacar y suministrar Uroshane por ese motivo la fuerza aérea rusa ha tenido que intervenir contra Uroshane para evitar pues contraataques contra esas unidades que han desembarcado en la parte del sur en este caso la aviación rusa ha soltado bombas de 500 kilogramos y 250 kilogramos contra esta zona como tal en la parte central y en la parte norte de Uroshane y en la parte en esta zona del puente como tal en esta zona perdón de la carretera como tal más de lo mismo más confirmación de bombardeos incluso aquí pueden ver esa llegada justo en la zona de la carretera contra estos puntos defensivos de las fuerzas armadas de Ucrania por lo cual la aviación rusa está teniendo gran participación para suprimir estas posiciones defensivas y los refuerzos y contraataques que puede tener Ucrania para intentar expulsar a las tropas rusas de la zona y pues ahí tienen uno de los motivos de por qué los rusos han vuelto a entrar a Uroshane ahora en la zona de Buledar las tropas rusas han lanzado un misil limur contra la parte sur del poblado como tal en este caso pues pueden ver este misil que es un misil antibunker que es lanzado por helicópteros Mi-28 fue lanzado contra un puesto de pues según lo que reportan de ametralladora en este edificio específicamente en la zona sur de Buledar puesto de ametralladora que incluso estaba cubriendo pues algunas zonas en la parte sur desde el poblado de Parlevka incluso tenían pues cierta visual con unidades de reconocimiento apostados en esos edificios antiguos ahora hay una zona donde la cosa se ha ido a pique pero por completo para las fuerzas armadas de Ucrania y es la zona de Krasnohorivka en la cual tenemos otra vez la confirmación de el utilizamiento del tanque tortuga a ver y por tanque tortuga me refiero que son tanques T-64 o T-62 pero que les han puesto un recubrimiento de metal alrededor del tanque en la parte superior y pues los llamamos tortuga porque este recubrimiento pues da la apariencia de que son tortuguitas pero son bastante eficientes porque se han vuelto bastante resistentes a morteros drones metralla granadas RPGs y pues al principio los ucranianos se burlaban ahora ya nadie se burla del tanque tortuga porque en este caso en la zona del poblado de primero que nada en la zona del sur por fin se confirma por completo que la zona ha sido despejada y que ya no solo despejada que ya sabíamos que había sido despejada la zona de las dachas del sur sino que los rusos se han atrincharado en esa zona residencial como tal o sea que han cavado algunas posiciones defensivas para evitar ser expulsados por completo de la misma zona lo cual pues representa de que los rusos pues están utilizando esa zona para maniobrar ahora en la parte del norte es lo que les comento la maniobra con el tanque tortuga se desarrolló el asalto se ha desarrollado aquí pues pueden ver al tanque tortuga liderando un asalto con si no estoy mal dos tanques y no perdón un tanque y tres IFBs en los cuales pues están transportando infantería pueden ver el tanque ojo a esto el tanque comiéndose mina tras mina tras mina y aún así el tanque continúa como si le vamos no le importara nada pueden ver que estos tanques han sido reforzados el tanque tortuga o este diseño tortuga es reforzado para pisar minas y abrir camino literalmente por las zonas de las zonas defensivas con campos minados mixtos entre antipersona y antitanque y que el tanque va en cabeza y va abriendo paso hasta donde pueda igual aquí tenemos otro tanque que abre paso pueden ver estos tres IFBs que están siendo escoltados pueden ver otra mina otra mina que pisa este tanque pero aún así pues ahí continúan están maniobrando contra la parte del sur ya voy a dibujar en el mapa donde estamos viendo la dirección a la que se dirigen aquí pues más bombardeos RPGs vamos o sea hay de todo en la zona pueden ver que el tanque una cosa importante del tanque es que para evitar las zonas minadas coge y literalmente coge y se estrella contra los muros de esta zona residencial para evitar estos campos que seguramente están minados y obviamente pasa por una zona que es un poco más complicada entrando ahí a toda velocidad esta zona de acá es la zona industrial de Krasnohorivka lo cual pues repito ya vamos a comentar todo este movimiento de tropas pueden ver que el tanque entra a la zona y los IFBs entran sueltan a la infantería dentro del muro de la zona industrial dentro de la zona industrial el tanque pues ahí está maniobrando y que después de esto pues comienzan a ser igual objetivos de artillería y morteros y drones la infantería pueden ver aquí la infantería ya desembarcó está tomando el muro está tomando la zona del bosque y está saltando a la parte del norte y que después de esto obviamente el convoy se retira a posiciones pues más seguras como tal ¿no? si no estoy mal creo que un IFB pisa una mina si en este caso el IFB en este caso queda inutilizado pueden ver que la tripulación se baja y se sube en el otro IFB y pues se retiran de la zona como tal antes de que pase alguna tragedia aquí pueden ver el tanque tortuga que pisó como siete minas es sacado del campo de batalla que esto es algo que siempre he comentado la mayoría de tanques IFBs no están destruidos por completo son inutilizados tanto ucranianos y rusos en este caso pues pueden ver eso ¿no? los tanques fueron utilizados como un arma de apoyo en la cual estaban abriendo brecha y su principal objetivo era transportar infantería de forma segura literalmente en cajita para soportar fuego de metralla morteros incluso fuego de armas ligeras y soltarlos en una posición clave en la cual pueden establecer un punto de control y pues pueden atrincharse en esa zona para llevar las operaciones ofensivas contra la parte central contra esta parte industrial ahora ¿qué es lo que vimos en el video? en el video pues pudimos ver esta maniobra bastante osada también pueden verla ¿no? esta maniobra en la cual pues las tropas rusas las tropas rusas maniobran por esta zona de acá vamos a cambiar el mapa un poco más claro maniobran por la zona del bosque que es exactamente lo que acaban de ver maniobran por esta carretera y luego se insertan y sueltan a la infantería justo en el muro de la zona industrial y sueltan a la infantería en esa zona luego las tropas se retiran aquí pierden otro tanque y luego el tanque que había sido destruido aquí el tanque bueno el tanque que había sido utilizado por pisar las minas pues se retira de esa misma ese evacuado de la zona y ese evacuado hacia la zona del sur entonces pueden ver una maniobra mecanizada de inserción en caliente de la infantería en escuadras que si no estoy mal insertaron tres escuadras con tres IFV y que como tal pues se sabe que las tropas rusas ya han llegado a la zona industrial y ya han desembarcado en toda la cara la infantería ucraniana en la misma zona por lo cual luego de eso tuvimos más confirmación de las propias fuentes ucranianas y luego de fuentes rusas de que la infantería rusa que desembarcó en esa zona y que se estaba enfrentando a la infantería ucraniana que obviamente la infantería ucraniana estaba trincherada en esta zona no solo tuvieron éxito en el desembarco como tal con la infantería un segundo ahora vamos luego con otro reproductor problemas técnicos un segundo donde está el video el video es bastante importante el video por eso lo estoy buscando perdón que me pare no sé qué pasó no sé qué le pasó al video bueno aquí lo tenemos en telegram mismo video que pues la infantería rusa como tal se ha trincherado en la zona vale y pues aparentaría como pueden ver la bandera rusa está izando en esta zona industrial en la parte del sur de la zona industrial lo cual repito eso confirma que las tropas rusas al parecer no solo tuvieron éxito en el asalto mecanizado sino que la infantería rusa también tuvo éxito en despejar las edificaciones por lo menos en la zona del sur y se han trincherado en esa zona por lo cual con esa confirmación de posicionamiento y de toda esta zona podemos asumir que la zona industrial en la parte del sur por lo menos hasta esta carretera de acá veremos qué pasa en esa carretera pues las tropas rusas han establecido una especie de zona de control en la cual se han trincherado específicamente en esa zona como tal utilizando pues la carretera utilizando pues estos edificios de acá no me vayan a dejar mentir están trincherados justo en este edificio es el que se ve la bandera rusa vale ondeando que está siendo ondeada por las tropas rusas confirmando básicamente al mando de que habían tomado la posición que el mando por lo general de las tropas rusas ahora utilizan drones para liderar a las tropas en tiempo real y en este caso pues pueden ver esa confirmación que dieron las tropas rusas de que el edificio pues había sido despejado por lo cual pues podemos marcar una especie de esta manera no es muy exacto el mapa como pueden ver todavía las zonas centrales no sabemos cómo están pero por lo menos la zona del sur ya ha caído bajo esta influencia rusa y es bastante importante de mencionar porque la zona central la zona de la zona industrial es una zona igual que la planta de coque de Aditka igual que la zona de Azovstal y todas estas zonas es una industria de la era soviética que está pues con todos los subterráneos y con todos estos pasadizos subterráneos y un montón de campamentos o puestos de manos que han instalado las tropas ucranianas bajo tierra y en este caso pues los rusos ya han comenzado el asalto contra esa zona y por lo cual las líneas defensivas del este las están maniobrando están los rusos intentando evitar a toda manera esta zona de acá y están penetrando contra el corazón de la fortaleza como caiga el corazón de la fortaleza ya les digo yo que mucho futuro no va a tener la ciudad como tal por lo cual pues tenemos esa confirmación ahora preguntarán ¿qué pasó con los contraataques ucranianos? ¿por qué Ucrania no contraatacó? acompañando la maniobra después de lo que aparentaría la toma de esa zona las tropas rusas soltaron grandes cantidades de morteros autopropulsados los tulip de 240 milímetros acompañados por bombas de 500 kilogramos contra la parte residencial del oeste eso quiere decir y también la parte del norte para confirmar esto los ataques en la zona del norte en la zona industrial para evitar que hubieran contraataques desde la zona industrial en las zonas en los edificios más grandes principalmente fueron bombardeados por parte de la aviación rusa antes del asalto entonces tenemos esta conjunción de que las tropas ucranianas que tenían que responder al ataque ruso en estas dos zonas obviamente que son las tropas que tenían visual directa vamos a ponerle un azul para poder apareciarlo un poco mejor estas tropas ucranianas que se presentaban en esta zona y en la zona del norte que tenían pues esta este cruce esta esta zona de muerte para los vehículos rusos fueron suprimidos con anterioridad por artillería morteros aviación y drones por lo cual si se preguntan qué pasó con la infantería ucraniana que tenía que parar esa ofensiva rusa esa pequeña ofensiva rusa táctica pues aparentaría que fue suprimida y que pues a saber tú cómo terminaron pero bueno vámonos a la zona de Adizka del norte hacia la zona de Choretina porque aquí es cuando la cosa se va a pique pero por completo primero que nada en la zona de Verdici la infantería ucraniana ha confirmado que estaba bombardeando activamente con drones y causando baja a la infantería rusa en la zona del oeste de Verdici sin embargo como habíamos visto hace algunos días la infantería rusa perdón las unidades rusas eran las que estaban bombardeando con sistemas TOS-1A y sistemas MLRS a esta zona del poblado porque los ucranianos habían desarrollado un contraataque que con ese contraataque se habían vuelto a trincherar en la zona en la zona forestal y en las edificaciones al otro lado de esta zona del canal con infantería aparentaría que los rusos pues han logrado repeler el contraataque ucraniano y que ahora los ucranianos son los que están atacando activamente a la infantería rusa y que la mayoría del poblado de Verdici otra vez vuelva a caer bajo el control ruso veremos si los ucranianos como tal vuelven a contraatacar desde las zonas forestales del norte o simplemente en este momento esto representa que se están replegando paulatinamente por la pérdida de posiciones en la zona del norte y se preguntarán ¿por qué en la zona del norte? las tropas rusas en la zona del poblado de Cheretine primero que nada hay que comentar de que las tropas la infantería rusa ha confirmado que el poblado como tal se encuentra en un 95% controlado por las fuerzas rusas en las cuales durante la noche repelieron decenas de contraataques de parte de Ucrania que obviamente están utilizando y explotando el terreno y la cantidad de armas que tienen los rusos en la zona para repelir estos ataques y que la infantería rusa aunque han tenido bajas aún así se han atrincherado y han despejado la mayoría del poblado en las cuales la parte del norte es este 5% que todavía le queda de las fuerzas ucranianas que todavía están intentando aferrarse a la zona en este mismo concepto se presentó un video en el cual se puede ver antiguos combatientes de la PMS Wagner pueden ver aquí este caballero que lleva el logo de la PMS Wagner estas banderas fueron presentadas que al parecer este es un destacamento de antiguos combatientes de Wagner que pues participaron en el asalto contra la ciudad lo cual pues también presenta y pone de presente este concepto de que la PMS Wagner pues hasta ahora sigue teniendo estos combatientes bastante aptos o bastante capacitados para el combate urbano y que los rusos han utilizado estos mismos destacamentos como tal de combatientes para pues obviamente asaltar el poblado y hacerse con el mismo que pues representa una posición táctica elevada que beneficia pues el avance contra diferentes secciones de momento diferentes mapas pues ponen esta situación en la cual pues los bardos exteriores de la parte del norte todavía están bajo el control de las fuerzas armadas de Ucrania bueno en la zona gris porque todavía hay combates con armas ligeras incluso con IFBs contra la zona pero en la parte del sur es cuando las tropas rusas han comenzado activamente a utilizar la posición elevada y la posición que han conseguido en Ocheretine para contraatacar el poblado de Novobahmutitka y el poblado de Solo Biobe en el cual Novobahmutitka básicamente se ha confirmado que ha caído pero en acto subsecuente después de atacar Novobahmutitka las tropas rusas atacaron Solo Biobe y también han atacado por la parte del norte una maniobra en pinza contra el poblado lo cual después de la presentación de parte de la infantería después de este preparativo de parte de las fuerzas rusas en el cual antes de asaltar la población con infantería igual han continuado bombardeos intensivos alrededor de los poblados de la zona pues después de eso las fuentes ucranianas repito las fuentes ucranianas presentaron videos atacando con drones y morderos a la infantería rusa que ya estaba en la calle del sur atrincherados en estas dos líneas de edificaciones este fue el primer video presentado más tarde se confirmó que las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a evacuar la ciudad porque estaban siendo sobrepasadas y pues bombardeados fuertemente por la aviación y la artillería y un ataque en pinza desde la zona del norte y la zona del sur lo cual confirmó que la pérdida de la posición ucraniana se basó en un efecto dominó en el cual los rusos están explotando el terreno la falta pues de cohesión del ejército ucraniano la falta de armas y pues la falta de personal en la misma zona por lo cual el poblado de Solovyev pues según múltiples fuentes incluso como pudieron ver hace un momento la fuente Raivar este medio de comunicación para ruso y también fuentes ucranianas confirman que las tropas ucranianas han visto forzadas a replegarse a las posiciones exteriores del poblado en la cual tienen líneas de trincheras y posiciones fortificadas como pueden ver acá y que están utilizando pues esas posiciones para intentar contraatacar y regruparse en este momento y digo regruparse porque al parecer la situación es tan catastrófica que los están persiguiendo los rusos el problema que tiene Ucrania en este momento es que están colapsando múltiples unidades ucranianas en diferentes posiciones fortificadas en esta zona y que los rusos están aprovechando la misma zona para pues generar un efecto dominó en el cual están persiguiendo constantemente a estas unidades que ya de por sí se habían retirado del campo de batalla por diferentes motivos por haber sido rodeados por haber sido sobrepasados o simplemente por las zonas de combate entonces podemos ver que tenemos estos tres poblados que básicamente están casi 90% controlados por los rusos los cuales como tal establecen ya que los rusos han desarrollado una maniobra en la cual ya no solo se trata de que los ucranianos puedan contraatacar contra esta zona de acá sino que los rusos están expandiendo constantemente las zonas laterales y que están desarrollando una maniobra en la cual están impidiendo que los ucranianos formen grupos de combate lo suficientemente grandes como para poder contraatacar en esta zona decisiva y que los contraataques que están llevando los ucranianos que sí que han llevado contraataques no están siendo muy efectivos contra esa misma zona lo cual pues tenemos incluso pues otros mapas otras fuentes que confirman estos avances son diferentes fuentes las que confirman estos avances y así se encuentra esta situación que ya no solo se trata de ser una situación desesperada sino que es una situación catastrófica y caótica para las fuerzas armadas de Ucrania también en la zona de Berditch que me olvidé de comentarle un vehículo Abrams bueno un vehículo de ingeniería de Estados Unidos basado en un chasis de un Abrams aparentaría que fue capturado por las tropas rusas en el cual pues los soldados rusos estaban posando con este vehículo de producción norteamericana es un vehículo de ingeniería de parte de Estados Unidos así que ahí pueden ver que incluso el equipamiento de Estados Unidos pues ha caído bajo el control de las tropas rusas veremos si se presenta en la exposición que viene en mayo en Moscú de equipamiento occidental veremos veremos qué pasa en la zona de Klichivka las tropas rusas han presentado un video de cómo activamente derriban drones ucranianos pueden ver esta nueva variante de un drone ruso en el cual ya no tienen que estrellarse contra el drone sino que se pone encima del drone y suelta una red en el cual pues captura al drone como si fuera vamos un animal en plan como si fuera un pájaro lo atrapa y pues obviamente cae al suelo y queda completamente inutilizado esto fue reportado en la zona sur de Klichivka esta es la vía ferroviaria que está en Klichivka en la parte del sur que era un drone ucraniano y pues veremos si esos tipos de drones son utilizados en grandes cantidades o no por parte de Rusia en la zona de la parte este de Chasiviar las tropas ucranianas perdón las tropas rusas han comenzado a utilizar munición incendiaria contra la zona son estas municiones MLRS que son incendiarias que pues al igual que vimos en Bachmodo en Atitka son utilizadas durante la noche en grandes cantidades para tener visual y también para generar incendios y pues también para incomodar el desplazamiento en la misma zona porque sí que puede ser munición que puede causar daño a la piel si cae encima ¿no? no es munición de fósforo blanco que algunos piensan que es fósforo blanco no es munición incendiaria basada en magnesio ¿vale? es munición soviética lo que pasa ni siquiera es nueva la munición que algunos piensan que es una munición nueva es munición soviética de 122 milímetros estos cohetes de 122 milímetros cargados con munición incendiaria en la zona del sur de la posición del este de Chasiviar las tropas rusas siguen bombardeando con la aviación constantemente estos edificios de la época soviética y en este caso pues han destruido por completo algunos de estos edificios donde las fuerzas armadas de Ucrania han intentado formar algunas líneas defensivas y establecer algunos puestos de oteo reconocimiento posiciones de drones ATGMs y todas estas posiciones que pueden facilitar la defensa de las fuerzas armadas de Ucrania en la misma zona y pues nada eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por ver dejen su like su comentario visiten visiten Trench's Clothing si quieren algunos modelos nuevos para sus celulares tazas camisetas hoodies espero que encuentren algo que les guste muchas gracias por ver este video y nos vemos el día de mañana para más informes nos vemos y nos vemos y nos vemos